No nos convertimos simple y llanamente por cuenta propia Es Dios el que obra en nosotros el milagro de la conversión Es Él el que sale a nuestro encuentro, como lo decíamos hace un momento en la oración Sale a nuestro encuentro, así como el papá salió corriendo a abrazar al hijo Para enseñarle que la vida podía ser mejor Ni siquiera como antes, mejor Porque siempre la vida puede ser mejor Ahora, es muy interesante reconocer por ejemplo en el pasaje de saqueo Que saqueo tiene interés en conocer a Jesús Se sube a un psicomoro Pero no es saqueo el que ve a Jesús Es Jesús el que ve a saqueo Y le dice, saqueo baja del árbol Que hoy quiero quedarme en tu casa Saqueo bajó del árbol y se fue a Se llevó a Jesús a casa Allí compartieron La comida, la vida Y allí saqueo toma una extraordinaria decisión Si he robado algo Le devolveré cuatro veces a quien le robé Y la mitad de mis bienes se la doy a los pobres Pero es que saqueo se experimenta por primera vez Verdaderamente amado Si el hombre no tiene en su corazón Al Dios verdadero Tendrá que inventarse uno A su imagen y semejanza Que nos tenemos Que dejar seducir Por el amor de Dios Porque Si en nuestro corazón Que fue hecho para lo exquisito Exigente, inteligente No está Albergada La presencia consciente de Dios Nos creamos Un Dios A nuestra imagen y semejanza Si estamos en el Dios único y verdadero Somos creados a su imagen y semejanza De lo contrario Seremos nosotros Los que nos creemos un Dios A nuestra imagen y semejanza El corazón no puede estar del todo vacío Hay que ponerle algo a alguien Y si Dios no está ahí Si no lo albergas de manera consciente Buscarás a quien albergar A tu imagen y semejanza Por eso La conversión tiene todo que ver con Volverle la mirada Al Dios verdadero Porque uno Pues se construye Muchos dioses Falsos Muchos Incluso hay que verificar Si el Dios en quien Estamos creyendo Es el Dios Revelado Por nuestro Señor Jesucristo Y no El Dios De nuestros caprichos El Dios Que nosotros mismos Hemos creado A nuestro acomodo Y en este proceso De conversión Tenemos que aprender Entonces a decir Como quieras Quiero Y esto significa Poner a coincidir Escuche Poner a coincidir Tu voluntad Con la voluntad de Dios No la voluntad de Dios Con la tuya Eres tú El que Aceptas La voluntad De Dios No es Dios El que acepta Tu voluntad Por eso En esto de la conversión Es muy importante Que aprendamos A renunciar A nuestra Caprichosa Voluntad Y aprendamos A abrazar La voluntad De Dios El querer De Dios